Detuviste el peso de 54 kilos por metro cuadrado multiplicado por 5 pisos. Muy bien. ¿Por qué alguien pondría una bomba en ese edificio? ¿Qué había ahí? Están desarrollando una nueva batería. ¿Podría ser eso? Podría ser espionaje industrial. El FBI puede encargarse. No creo que sea buena idea, señor. Son fragmentos de la bomba. Encontré exactamente la misma tecnología dentro del robot que trajo Carrier. ¿Quién estuviera espiándome también puso la bomba? Sí. Y creo que descubrió una pista. ¿Maxwell Lord? Sí. Tanto la bomba como el dron usan un sistema avanzado de fibra óptica. Aún no ha salido al mercado y fue desarrollado por Lord Technologies. Visitaremos a Maxwell Lord. ¿Cómo? No puedes entrar como agente de la DEO. ¿No será así? DEO. FBI, agente especial. Bueno, eso es fabuloso. Debo volver al trabajo. ¿Por trabajo hablas de James? No, en especial no ahora. Su ex apareció. Lucy Lane. ¿Igual que como Luisa Lane? Son hermanas. Es hermosa, es lista. Huele bien. Vaya, quiero salir con ella. ¿Acaso también salva al mundo? Es abogada para los militares, pues sí. Oh. Oye, ¿y puede volar? No me sorprendería. Pero James rompió con ella. Y luego se mudó a Ciudad Nacional. ¿Por qué querría volver con ella? Me dijo que ella rompió con él. No, no, no. No hables con James sobre ella. Es un boleto de primera clase para la zona de amigos. Yo no estoy en la zona de amigos. Has pasado más tiempo en la zona de amigos que en la zona fantasma. Tú eres esa chica. Siempre quieres ayudar, así que escuchas los problemas con sus novias, ¿eh? En lugar de ser la novia. Claro. Cara, tuviste que fingir ser otra persona casi toda tu vida. No tienes que ocultarte con James. Él conoce tu secreto. Y le gustas. Además, ¿qué clase de idiota elegiría Lucy Lane sobre Supergirl? ¿Hola? Ah, hola, señora Grant. ¿Cómo está Carter? ¿Extraña a su madre? No puede ser Carter. Se suponía que iría por él.